En la ciudad de Pamplona nos desplazamos para Pamplona porque en cámaras de seguridad fueron registrados varios hurtos. Tres modalidades de estos hechos delictivos se vienen presentando en la ciudad mitrada. Cristian Ramón con la información. Cristian. Así es, buenas tardes. Estamos ubicados en la calle Real, una zona comercial de la ciudad de Pamplona. Fue aquí donde precisamente en días anteriores se presentó un hurto a una persona que se encontraba en este sector, el cual quedó registrado en cámaras de seguridad. En el video se muestra cómo el presunto ladrón le quita las pertenencias a una mujer que se encuentra transitando por esta calle. Seguidamente queda en evidencia el presunto hurto cuando el sujeto emprende la huida. Yo creo que la seguridad en Pamplona definitivamente es paupérrima. Definitivamente estamos viendo en la ciudad el incremento de hurtos en las calles, o sea, atracos y hurtos a locales en diferentes modalidades. ¿Qué es la idea? Pues que implementar un poquito más la seguridad por parte de la alcaldía y de las autoridades competentes acá en la ciudad. Otro de los hurtos también fue captado en cámaras de seguridad, una camioneta de alta gama que transita por una de las vías nacionales y que horas después recuperó el ejército nacional. Muchas veces es que nosotros entre los mismos ciudadanos seamos capaces de sentirnos seguros de sí mismos. A pesar de que el concepto que yo tengo es muy diferente, es el que podamos convivir realmente en armonía y que no haya necesidad de eso, ni del robo, ni de muchas cosas, ni del atraco, de la violencia realmente física, de las cuestiones. Aún así vemos que la presencia de la fuerza pública sí se hace un poco más necesaria. Hay una presencia, pero a veces es reforzar realmente. Otra de las modalidades que se presenta es el denominado cambiazo, donde los presuntos estafadores llegan a los locales comerciales engañando a quienes atienden en estos lugares. También se han conocido en las últimas horas denuncias de personas que viven en la zona céntrica indicando que se necesitan más operativos y también presencia de la fuerza pública, sobre todo en las zonas de difícil acceso durante los fines de semana. Desde Pamplona Norte, Santander, para Oriente Noticias, Cristian Ramón, estamos informando.